En su comienzo, este proyecto, yo de esto, digo, conozco porque trabajé muchos años en violencia familiar, de hecho, hasta el momento de asumir este cargo, formaba parte del equipo técnico de violencia familiar. Siempre hemos entendido la importancia de generar espacios diferentes y nuevos ámbitos de trabajo y de colaboración y de asistencia a las víctimas de violencia. Tengo entendido que la oficina en la provincia de La Pampa está constituida, tiene profesionales designados, tiene un espacio físico, probablemente, y de acuerdo a las últimas informaciones, con lo que todavía no ha comenzado es con la atención directa, pero también tenemos entendido que esto va a ocurrir a la brevedad. Todo espacio y todo nuevo espacio que se dedique a la temática es importante. Ahora también entendemos que hay lugares en donde por ahí los recursos son más que suficientes. Por ejemplo, Santa Rosa, Pico, y lo que uno tiene que tratar en esos espacios es generar un trabajo articulado para evitar la revictimización de las mujeres. Sí también entendemos que estos recursos deben llegar hacia el interior, donde obviamente las posibilidades de recibir una atención adecuada muchas veces se reducen. Gracias. Gracias. Gracias.